bueno chicos y bienvenidos al quinto episodio de esta conjunto de series son juegos a esta serie sin más de historias espeluzantes cortas de terror o como lo quieran llamar en el cual nos encontramos vamos en el quinto episodio y no sé qué nos toca el regreso a casa y lo hicimos ligar nocturno casa de muñecas desaparición de karen corte y ahora falta turno de noche en la ruta 90 vamos dentro y por aquí dice este caso ocurrió en 1998 en una tienda fuera de la ciudad donde un empleado comenzó por primera vez en la noche y estuvo con su colega quien desapareció aunque supuestamente desapareció nuestro colega y yo estoy aquí el que recién comienza a jugar voy a ver si algo por fuera no puedo ir me necesito este trabajo ok pero no no se puede sacar dinero no puedo hacer nada ok entonces centro por primera vez en servicio nocturno espero que hayan pocos compradores no dormir lo suficiente ok voy abriendo puertas veo lo que hay no obviamente se ha vuelto loco el gerente lo le pidió varias veces que no pegará estas cosas parece que una especie de amuleto japonés pero no lo sé con certeza aunque al parecer no es el nombre de nuestro amigo y ha pegado estos papelitos por todos lados es como una especie de amuleto japonés eso lo está sucio ok musiquita dice me preguntó qué le pasó al nuevo suele trabajar de noche a ver esto siempre revisa las cámaras mantén las puertas cerradas limpia la tienda perfecto crecía siempre realiza las cámaras y mantiene las puertas cerradas genial esto lo quiero mantener encendido porque relaja es tipo típica música de minecraft de toda la vida ok ahora la puerta y boom de primeras escobas no lo quiero tomar no lo quiero tomar hay una carne en el suelo no lo quiero tomar aún porque sé que si lo tomo van a empezar a aparecer cosas prefiero aquí de ley va a parecer algo de ley no hay de otra y una puerta para salir y obviamente nunca voy a salir me tomo esta escoba y empiezo a barrer por acá no he visto nada sucio así que cierra la puerta de recomendación de este papelito y me voy a limpiar y en fin y en fin y limpiador nocturno ese soy yo y en fin y yo pasé de ser limpiar nocturno ahora soy un empleado no curma y limpie saca la basura por supuesto señor sacó la basura yo obediente y aunque están muy todos los árboles también hechos que eso que sonidos ese a un apache a su casa yo cierro la puerta de recomendación del maestro shaolin y ahora nada o sea algún rato debo las cámaras que ya parezco experto de tantas películas ya ya estoy acostumbrado nada hay algo en el techo hay algo aquí en el techo un dinosaurio eeeh arroba policía arroba policía arroba policía arroba policía willy willyrex eres tú pero madre mía willy que es aquí compañero que es aquí señor willy rex mira mira epa que hace por aquí señor no no me mira así esa mirada enamora muchos no 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 la que viene acá hablemos tú y yo me gustaron para ese movimiento clientes sólo tomaré esto pero qué es eso me debes 17 con 13 olvide mi cartera puedo pagar más tarde todo el mundo sabe que no vas a pagar más tarde oye y el mouse aquí oye y el mouse hola aquí está fin no que pague luego qué clase de persona eres no recordaré no no me recuerde señor no me recuerde no señor no vaya no se vaya señor señor su revés es más rápido que su aceleración se fue el ocaso fue loquísimo no no lo hagan no te voy a saber no tengo nada que hacer presentar los productos que es presentar los productos necesita recoger productos del almacén ok productos por aquí sacarle ahora puedo tomar no no tengo nada que hacer llevaré uno por uno seas tonto seas tonto tienes tienes una mano entera con una mano yo me llevo todo pero no nosotros vamos felices por la vía no tenemos nada que hacer así que agarramos uno por uno y no hay otra y eso es lo que hace cuando no tienes nada que hacer agarras producto por producto y te haces tres horas de caminata dentro de una tienda productividad dios mío vamos a agarrar productos con una mano de hecho con un dedo diría yo porque con una mano me agarraría todos los productos y los traería no tiene sin ni idea a verte por favor dame un susto venga besito que le faltan cariño y un abracito no tienes ni idea me dio la fe que lo medio ella dios si habrá citó pin de esto a otro vueltita porque no uno por uno no tengo nada que hacer cuando fue el día que se te ocurrió decir eso tengo nada que hacer voy a agarrar uno por uno porque ya explícame por qué qué pasó por tu cabeza con lo dijiste no tengo nada que hacer vamos a agarrar uno por uno mi amigo está desaparecido pegó un montón de estampitas en el baño el gerente nueva no va a despedir y yo estoy pues me amenazaron pero nada mejor agarro producto uno por uno agarro producto por producto agarro producto por producto amigo está desaparecido normal producto por producto mi amigo dejó un montón de cosas que hacer normal producto por producto uno por una me acabo de salir un escribir en toda la cara normal mejor agarró uno por uno adiós y lo peor que no corre este tipo acabo de ver algo salir de la pared y darme un abrazo y caminas porque no sé yo no soy tan mal como para hacer eso yo por lo menos tengo un poco de cordura venga el último para que me dé un susto más genial no pareció nada y ahora sí voy a cerrar la puertita está porque no me confío de que me parezca algo el señor que es aquí usted señor y esa cara que pasó con esa primavera como como me dijo como me dijo que hubo la primavera no confesivo señor pues usted huele a otoño como seré que el ojo pero no sabe que yo vuelo a invierno la primavera a la primavera no hay nada por aquí nada 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 señor chul y chul y eres tú hay esto chul y venga a dar vueltas y amigo que quiere el señor un poco de pan de slenderman a una bebida sé que algo va a aparecer por acá pero bueno si me dice mantiene las puertas cerradas y la única puerta que puedo cerrar es esta pues ya me imagino qué bonita música qué bonita y y y y y y y y para tarjeta para el mac pass mínimo me llevo tres pinto y con ti donde está hecho y ahí está ahí está para señor que hace señor los míos señor apúe ese señor que no tengo toda la noche mire soy son las 12 y poco más señor no casi las 12 no hace 50 y 8 sí señor dígame bien usted señor porque todo cuesta tan caro pues de la vida lo siento pero no establezco los precios es un idiota señor señor esto no me castigue con el átigo de su indiferencia señor no señor no 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 sé que están robando a señores chinos está yendo no por a que estoy viendo hola hola Como que esta música ya dejó de ser tan útil Yo lo veo constantemente Y si, la música va a ser inútil Lo peor es que si me alejo de la música va a dejar de sonar Uh, que fue el sonido Uh, uh Es como que se acerca más de lo normal, ¿no? Uh, uh Uh, uh Uy, 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 uy Me sigue con la cabeza, esa loca Uh Ya son más de las 12 Entonces, ¡pum! Ah, mi sonido No, no, no Yo ya no doy charlas emocionales a los fantasmas Por favor, no sé ni qué ¿Qué es tu un espíritu? ¿Un fantasma? ¿Un algo? Por favor No me mire con esa carita Que ahora sí me enviaron nocturno No, ya no soy limpio nocturno Ahora soy empleado nocturno Por favor, déjame Yo ya no limpio casas por la noche Esas fiestas Yo ya no, no las limpio Ahora soy limpio Estoy empleado ¿Tú quieres salir de acá? ¿No? Entonces te puedes ir Así de simple Escuchaste mis dos clientes Quedaron felices Mis dos primeros clientes Quedaron Es horrible Es horrible Es horrible Es horrible Las cosas como son Las cosas como son Es horrible ¡Oh! Estoy muy cerca Y encima se me pone Necesito un extintor Por favor Ahora hay una cajita por aquí Me va a salir algo, ¿verdad? Tierra de puerta Tengo un extintor Y sé cómo usarlo Tengo un extintor Señores Escucho Hay algo detrás de la pared ¿Verdad? Acá Solamente está parpadeando una luz Lo cual Ay, ay, ay Lo peor de ser muy hábil Es que sea donde debo ir Ay, venga el susto Venga, venga, venga El susto Venga, voy a cerrar esta puerta Me voy a llevar el susto de mi vida Venga, venga aquí ¡Gracias! ¿Me llegó este pedazo de carne? No puedo Este pedazo de carne ¿Por qué no me deja? Quiero llevarme ese pedazo de carne Por favor ¿Viste? Dice que hacer Por favor Dame algo Tengo que irse aquí Cierro la puerta Un corte de energía De emergencia A las 12.40 AM Por la noche Debido a un fallo técnico De la subestación Los ingenieros de la energía Redes eléctricas centrales Ponen en funcionamiento Las plantas de energía Se informa Que una fuente de alimentación Se interrumpió Como resultado De una desconexión De la línea de cable No sé qué Se está trabajando Para restaurar temporalmente El suministro de energía De los consumidores En forma No sé qué Y otras noticias Del día Hoy Sabemos Lo que está Estás detrás de ti Repito Está detrás de ti ¿Sabemos lo que qué? Lo que está pasando ¿Estás detrás de ti? Ok Voy a ver la cámara Espero no llevarme Ningún susto Sé que apenas salga De la cámara Me voy a llevar un susto A ver Primero reviso Mi zona Para ver Que no haya nadie Detrás de mí Ok Ah 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 Música No hay nada que hacer Solamente esperar Supongo Ah Ah Sí Sin ver nadie No veo nada Aunque hubiera algo ahí No lo vería El basurero No No Yo lo veo bien Pero tampoco hay nadie Nada Nada No veo nada Veo mejor con mis ojos Que la cámara ¿Qué tengo que hacer? Esperar El tiempo no pasa Así que supongo que esperar No es una opción Ah Ah Hay algo Ahí está ¿Qué esperas que haga? Ah bueno Esperar si era una opción Había Sigue habiendo algo Y ya No sé qué es Eso ¿Qué es? No 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 Señor ¿Me recuerda? Ojalá que no Ojalá que no me recuerde Tengo una silla Un extintor Tengo Por favor No haga daño Ya me hicieron daño Ella me hizo mucho daño antes Señor ¿Usted también quiere pan de Renderman? Ahí no se va a meter al baño Y este baño está corrupto Menos mal Menos mal señor Señor En ese estado no me puedo hacer nada Señor No me quiero acercar Mientras voy viendo las cámaras No, mejor no Señor Epa Lo exageré un poco Pero está bien Tomaré más Debes 17-13 De nuevo Si recuerdo Esta vez La cartera está conmigo Toma 17-3 Y eres una mala persona Ah Bueno Ya me lo han dicho antes Epa Epa Por ahí no se sale Está loco ¿Qué? Epa Epa señor Epa Me han robado En presencia No puedo poner la música Me han robado en mi presencia Ay no Señor 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 ¿Qué? Epa Epa Señor Buen otoño Aquí Buen otoño Señor Que valecitos Se las marcó ¿Eh? Sacó el rompecaderas Con los pasos Prohibidos El señor ¿Me voy a escuchar La tienda? Eso Tiene nuevo Hola Pues para que se tome Su tiempo Guau Mantuve la puerta cerrada ¿Verdad? Pero ellos se metieron Hola señor A vos Sus madres Dios Buen a verano ¿Oye eso? ¿Eso dinero señor? Epa En contraste Lo que estaba Sí Solo esto Bien Debe 454 Por esto Aquí tienes Buenas noches Venga Cámaras Buen Lo vieron Lo vieron Está ahí Lo vieron Está ahí Ahí va a aparecer Sí No sé Qué dice ahí Pero obviamente Me va a decir Entra por ahí Y ya está el susto Parece que El congelador Está roto Y necesita Ser limpiado El congelador Que está aquí A la derecha ¿Verdad? Ya me lo sé Venga el susto Cierro la puerta Ya el señor Venga Denme un susto Nobu Ah eres Nobu Bueno Eras Nobu Pero ahora estás En el congelador Ahora tengo que sacar La basura Pero está fuera El señorito Sí Si está fuera Me voy a llevar El susto De toda la cara No Ni siquiera Me voy a molestar En ver Nobu No pude Nobu Encuentra a mí Ah O sea Que es que jugar Escondidas Que no sabes Es que yo Ahora sí Trabajaba El nocturno Hoy se está Entón Mi cara ¿Qué querías? Hoy a las 3 de la mañana Se encontró Una camioneta Cheverolette De falta Que durante La auditoría Se encontró El hombre Conducida Estaba Estaba Ebrio Y Ah Está lleno De sangre Algo está por venir Pero no te ayudaré Y ya Me das un susto Ah Lo peor es que tengo que correr Pero como no puedo correr Ah Genial 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 Ah No puedo irme Bueno pues Corro un círculos Ah Chu Corre Ay Está en mi cara Son dos Bueno A mi bien Ya pero Y quedo con estas cosas O sea si Me corretean y todo Pero Y ahora que hago Tengo que esperar Que me maten O O como O sea De verdad No entiendo Que tengo que hacer No entiendo No entiendo No puedo irme Necesito este trabajo O sea Por favor Esta no es parte De las normas De trabajo Ahorita Quédate Estancado Mientras el otro señor No podrá venir O si O si Ahora son tres Pueden abrir la puerta O sea Por favor Dime A dónde ir Si me dices A dónde voy Feliz Ah Genial Acá está El otro Son tres ¿Qué crack Que haga con esto? Dios ¿Qué es esto? Tal vez debería Atraerlos al baño Ah Ah si A ver la puerta Al baño No era El baño No era clave Es que Si no me dicen Vieron lo claro Que debería ser Para que Codibita lo entienda Venga 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 Cerrado Limpia la tienda No me digas Que ¿Qué fue? Parece que los Amuletos De nuevo Ahuyentaron Así se escribía Ahuyentar Dios Mantiene las puertas Cerradas Ahuyentar Se escribía Así Yo lo había escrito Totalmente mal Limpiamos Todas las puertas Cerradas Perfecto Limpia la tienda ¿Qué más falta Limpiar? Ah Esto Perfecto Vemos lo que hay Se ven muy tenebros En las cámaras No parece ver nada Pero acá hay algo ¿Un misterio? ¿O qué es esto? De verdad Esto no sé qué es No veo nada Todas las tareas Están completadas Hasta el momento Supongo que debemos Seguir esperando Hasta que el juego Decida que es un buen Momento para Que algo suceda Voy toda la noche Trabajando ¿Qué es esto? De verdad No Me parece raro Esto ¿Qué es? Parece una persona Viendo para abajo ¿No? Está su cabeza Sus hombros Estoy viendo para abajo No sé No sé No sé qué tengo que hacer Quizás caminar Por aquí A ver si algo me parece Bueno Mi turno Ha terminado Me iré a casa No Justo cuando crees Que estás Bien Estás mal ¿Por dónde me voy? Por la puerta Supongo En estos juegos Nunca te vas tranquilo Siempre te vas corriendo Pues esta es la excepción De verdad ¿Qué había ahí arriba? ¿Qué arriba había algo? ¿Puedo sobrevivir? Y no hay finales secundarios Este es el único final que hay Sobreviviste a la noche Aunque permitiste El robo De una gran cantidad De dinero En la tienda No fuiste despedido ¿Qué? O sea Me robaron ¿Yo qué iba a hacer? ¿Les iba a apuntar Con una escoba? Les iba a decir Cuidado Tengo una escoba Y está cargada De agua Cuidado señores Está loco Yo no podía hacer nada Y es imposible Yo supongo Que ya he Aprobado He terminado El único final Posible De este Episodio Así que espero Que les haya gustado Y sin más que decir Nos vemos En el siguiente videito Chicos Chau chau Nos vemos Bye